qué tal amigos cómo estamos pues luces y sombras amigos glorias y perdiciones cara y cruz blanco y negro cielo y infierno pero particularmente luces y sombras en la convocatoria de del profe amarini villatoro para los compromisos que se vienen en contra de san vicente y curazao ciertamente el técnico de alguna otra manera pues ha tenido un desempeño aceptable a secas se pudo haber hecho más contra cuba se pudo haber ganado también los partidos de una manera más ahora sí que más contundente ha notado más goles pero pues señores es lo que hay es lo que tenemos también por los goles guatemala se encuentra en la segunda posición pero pues el fútbol es a base de ganar ganar y ganar y entre sombrino y villatoro pues es un trabajo aceptable a secas repito pero luces y sombras en la última convocatoria que el profe nos ha nos ha dado hay mucha frustración porque hay jugadores que uno quiere ver y no están otros están contentos por tener a legionarios nuevos como kobe pérez y pues otros simplemente apoyan a morir porque es el escudo y se entiende vamos a analizar la convocatoria de del profe ameni villatoro y sacar conclusiones de quién debería estar que no obviamente no todos vamos a estar contentos eso es obvio es imposible de que con ameni villatoro estemos todos unidos en una sola en una sola opinión pero pues es lo bonito del fútbol que cada quien tiene sus opiniones y cada quien llegue con sus conclusiones no vamos a analizar lo que es la convocatoria repito vamos a ver aquí línea por línea vamos a tratar de llegar a una conclusión de ver si si es aceptable si es no ya todos ustedes sacarán las conclusiones empezando por la portería al buen tenemos al buen nicolás hagan de ser vallán que el parecer va a cambiar de club que vimos coso un portero que pues ha tenido actuaciones muy muy sobresalientes en también a ricardo jerez el portero que militaba no hace mucho en colombia y que en eso navarro esta línea es la más fuerte se puede decir de la selección aquí no veo en una falencia aquí el contrario veo pues futuro veo demasiado futuro aquí a mi nivel a toro es es lo que debe de hacer porque tiene porteros como jerez que es un portero súper 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 experimentado que lo que va a aportarte es obviamente experiencia y tienes un joven como que en eso navarro joven del municipal que también conjunto a hagan pues van a ser los arqueros que en unos 15 años 20 años pues van a ser los encargados en defenderlas en la portería de guatemala y en ese sentido señores aquí es lo que debe ser lo que debe de ser así lo que debe de ser amén y via toro meter a jugadores ya contrastados exitosos hacer una mezcla de jóvenes con adultos para que pues la batuta se pase de una manera hay una transición pasiva no una transición noble y es aplaudo lo de que no es navarro porque pues repito junto a alguien conjunto con hagan van a ser los saqueos del futuro de guatemala y pues bien por jaque porque pues no es fácil y también porque en eso navarro porque pues es un jugador que lo repito en los próximos años va a ser el futuro de la selección de guatemala vamos a los defensas kervin garcía de antigua muchísimas grandes de la antigua jose pinto de comunicaciones steven robles el pelón robles jugadorazo wilson pineda luis de león manuel lópez nuestro buen amigo gerardo gordillo de la utc de cajamarca que ha tenido unos partidos tuvo una temporada realmente aceptable de 1 al 10 en el perú le vamos a poner un 7.5 porque pues lamentablemente no su equipo no no le ayudó mucho le llegaron mucho pero no es porque su equipo no tiene media cancha la utc no tiene media cancha tiene muy buenos jugadores como gentile arriba como nicolás ortiz el compañero de de gordillo pero no tiene media cancha o su estrada otro lateral interesante del perú y nuestro buen gordillo pues va a ser el titán ahí de la de la defensa y también pues el que ahora sí que tiene que ser el arquitecto tiene que ser el el jefe de la defensa y él tiene que aportar todo lo que ha aprendido allá en el perú porque es un fútbol aguerrido fuerte muy físico mucha experiencia adquirió gordillo y eso es muy muy bueno aquí aquí es la línea creo que la base la línea decisiva la defensa debe de estar contra curazao es la línea que va a estar más va a ser la más importante creo junto al medio campo pero es la línea que debe estar muy muy coordinados y deben de mantener siempre el cero no y la incorporación de matán palek de la poel allá de la poel no hail de israel el buen matán palek que es hay que aplaudirle eso también a este jugador hay que apoyarlos un jugador que sin dudarlo sin sin checar las instalaciones luego llegó y dijo carnales mis hermanos chapines yo aunque nací en estoy en israel no nacional y guatemala yo que estoy en israel ahí el mundo se está en conflictos yo carnal les voy a todo por la camiseta bravo al buen matán palek a esta es la actitud que queremos es la actitud junto con la del chucho lópez que sin pensarlo dos o tres veces dijeron carnales yo por ustedes mis hermanos chapines me la rifo así debe de ser no o sea luz y sombras repito no y esperemos que matan palek la rompa puede ser puede jugar por la derecha y pues se puede y él o sea puede jugar de lateral por la derecha y marini villatoro ya que le encantan los experimentos guajiros pues puede meterte a puede meter al buen es al pelón robles a la izquierda no repito eso puede ser una una opción ayer que manini villatoro que repito que le encanta improvisar le encanta hacer el pep guardiola centroamericano pues repito lo puede lo puede hacer y a lo mejor hasta le sirve no pero no ya hablando en seriedad y dejando las bromas de eso de guardiola ya con toda la seriedad puedes meter a steam robles un poquito más adelantado en la media cancha o de medio volante ofensivo adelantado un poquito más y a matan palek por la derecha y puede ser una eso puede ser una autopista de ataque interesantísima este tipo de jugadores y de armas son las que necesitas en unas eliminatorias así contra curosao en congacaf porque esto es lo que te abre partidos es lo que te gana partidos y eso es eso lo puede utilizar amarini villatoro en el medio campo señores creo que es la línea que pues más adolece la que más ha sido afectada la que creo que me deja esta es la línea que usualmente guatemala eran fuerte históricamente pero creo que es la línea que deja muchas cosas que desear creo que guatemala tiene jugadores muy muy este yo digo talentosos con el balón muy yo jugado con muchos amigos guatemaltecos y tienen un tratan a la pelota de una manera muy muy chingona o sea le dan un buen toque de pelota son juegos que le gusta tener la pelota y repito históricamente guatemala ha tenido buenos mediocampistas pero los últimos años creo que es la línea que debe de ser el pilar que en el fútbol moderno es el pilar si no tienes una media cancha estás frito entonces aquí es la línea que extrañas a los a los marco papas extrañas al chucho lópez extrañas jugadores que aún a un zaraiva que está en el nottingham forest que él debe de ser el arquitecto y no lo tenemos entonces aquí también hay cosas que realmente no uno no entiende un darwin long de la tercera división bienvenido un mollo contreras que está cerca de determinar su carrera bienvenido y un zaraiva de nottingham forest al menos que sea por una lesión pero no 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 lo entiendo marcos rodríguez de la antigua marco 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 domínguez de la antigua en rodrigo zaraiva de comunicaciones y o sea inentendible no lo entiendo óscar santís que debe ser un crack debe ser también a centrarse en esa media cancha de la selección no son tarlas santís es el futuro señores el mollo contreras también inentendible repito cristiana al visuris de istapa el istapa pues que ha estado bien con junto con nelson iván garcía que pues estuvieron muy a muy activos josé márquez del guastatoya josé vargas del guastatoya también marvin ceballos del guastatoya yo no sé qué onda con el guastatoya rudy barrientos el buen rudy del municipal jugador interesantísimo que ya quiero que explote porque es un jugador que tiene muy buen toque del balón es es como la del prototipo del mediocampista guatemalteco jugador que le gusta dar pases filtrados que le encanta moverse en la media cancha es un jugador que es muy interesantísimo pero en selección no le no le hemos encontrado no sé si le pesa la camisa hay jugadores que repito psicológicamente se bloquean cuando juegan con la selección pero este buen rudy barrientos ya ya debe de entender que es hora vida o muerte y debe despertar john mendes del municipal yo te melás que es de santa lucía y kobe pérez que viene de de eeuu de la tercera división de del país americano vemos a ver si kobe pérez se queda puede ser interesante puede ser una variante interesante no se crean repito no todo lo que brilla es oro el muchacho creo que no entiendo su llamado pero repito ojalá me equivoque yo por el bien del del fútbol de guatemala ojalá me equivoque me come yo mis palabras y diga yo pues lo siento y kobe pérez es un crack ojalá pero no entiendo el llamado de kobe pérez a lo mejor repito a marini villatoro vio algo que yo no vi que no nosotros no vemos y a lo mejor es una solución y si viene a aportar bienvenido pero para experimentos que nunca ha jugado con la selección el llamado de kobe pérez sería muy entendible para un amistoso para una copa una copa oro porque si es una copa oro pues es bueno vaya está bien lo entiendo es un torneo de concacaf donde puedes adquirir experiencia y puedes improvisar pero debido a muerte señores ya jugándote el pase al mundial no es entendible ese kobe pérez ojalá repito ojalá me nos equivoquemos yo me equivoque a marini villatora me cierra el hocico a base de verdades y kobe pérez la rompa ojalá pero no lo entiendo tampoco en delanteros en la parte que aquí creo que es la más me la que más me pues me dio un bochorno llegué a la conclusión de otra vez pensé que me invito era bien entendido y es que con la baja de obviamente de el chucho lópez y de nico redmayer pierdes mucho ataque tanto de cabeza aéreo por por lo de redmayer y pierdes presencia creativa con lo del chucho lópez ahí creo que es lo que más afectó es el gol porque estos dos jugadores te traían soluciones al ataque aunque redmayer es un poquito más de corte y medio campista iba muy bien por arriba tiene un muy buen juego aéreo y pues el chucho lópez tiene pegada te puede jugar cualquier posición del ataque y de medio campo incluso y ahí perdiste aún dos elementos versátiles que te van a hacer falta si por cosas del partido lo necesitas y pues delantera es la parte que más siento que es la más la más débil para serles sinceros debe de guatemala como se extraña un pescadito ruiz a un marco papa esta es la línea que creo que es la que ha flaqueado más en los últimos años de guatemala jairo arreola de la antigua a robin tecourt de cover imperial luis martínez del guasatoya el flaco martínez del municipal y darwin lom que pues es inentendible como tienes a darwin lom como tienes a robin betancourt y no tienes a nelson y van garcía y quiero cerrar con esto porque nelson y van garcía hay que hacerle un vídeo aparte a este muchacho que se está se hinchó a goles que se hartó de marcar goles que está explotando como jugador y esperemos que este muchacho nelson y van garcía la siga rompiendo porque lo que necesita guatemala es goleadores y darwin lom en la tercera división de eeuu no lo llamas no digo lo llamas y no lo pues es que es inentendible o sea tienes que premiar al futbolista nacional tienes que darles un premio esos jugadores que se están partiendo la madre no estoy diciendo que todo lo que debes de ser debe ser llamado sea nacional porque obviamente hay cosas que en el fútbol de guatemala del fútbol nacional que son infumables que no son aceptables pero si un jugador está haciendo goles está compitiendo contra argentinos contra los ángeles landín que está compitiendo en la máxima competición de tu país que con el lista país 8 goles y que era un jugador que de la nada salió y no lo premios con un llamado se me hace se me hace una falta de respeto señores se me hace una mentada de madre se me hace una ofensa y es la única cosa que digo chingados otra vez a menini villatorro otra vez ya no te quiero llamar yo yo armani ya te quiero decir de menini villatorro pero por cositas así es que yo le puse yo yo armani porque no lo entiendo o sea nelson iván garcía no está y es que miren señores es vida o muerte es clasificatorio mundial curazao y san vicente no te van a regalar nada no te van a dar nada menos curazao tienes que tener a matones del área tienes que tener a killers a delanteros que estén enamorados con el gol que con los ojos cerrados te marquen un gol que digan ja órale gol porque esos jugadores están tan enrachados tienen una confianza en los cielos que van a ir a comerse la cancha y más si eres nuevo señores si confianza la tiene hasta arriba pero con le dices no pues prefiero jugador a la tercera división de estados unidos papá su confianza va a bajar ojalá y ojalá y no ojalá el muchacho se motive diga chan ok va voy a tomar lo personal y yo te voy a demostrar a ti a menini villatorro que soy un crack y ojalá la rompa el siguiente torneo con municipal con comunicaciones con cualquier equipo que la rompa y que nos nos cae la boca a todos a todos los críticos les cae la boca y que sea un mega crack ojalá señores eso sería lo más hermoso del mundo que le cierre la boca a toda la gente que alaba a los legionarios porque están afuera y los a los nacionales pues los ve mal que no sirve que son unos borrachos que son unos irresponsables tienes que valorar lo que tienes tienes que valorar tu producto nacional porque si tú no le das el valor de tu producto nacional quien demonios va a volar va a valorar tu producto quien va a darle el prestigio a tu producto los mexicanos los costarricenses los americanos quien demonios va a valorar tu producto tienes que ser tú mismo tienes que ser tu aficionado del fútbol de guatemala que digan ok nosotros podemos nosotros tenemos talento porque hay talento señores 50 50 y tantos millones de habitantes y que no haya otros tres pescaditos ruiz es que no haya otro otro marco papa que no haya otro hagan piensen y también como yo también como mexicano a veces digo 150 millones de habitantes y no tenemos otro chicharito no tenemos otro hugo sánchez otro rafa márquez es incomprensible uruguay con dos con tres millones de habitantes un luis suárez un diego forlán un diego lugano y puedo seguir un palito de pan pereira un matías britos tienes a obviamente a un cebolla rodríguez un chino recoba y nada más son tres millones y cuánto jugador uruguayo ha salido de ahí es incomprensible no o sea es a veces es es insultante la realidad de donde vivimos pero bueno espero que amerina y villatoro repito vea cosas que no nosotros no vemos y esta convocatoria que tiene luz y sombras pues ser principio de algo maravilloso y que guatemala pase a lo octagonal eso es lo que uno desea es lo que uno quiere ver por el bien del fútbol de nuestros países que crezca que se desarrolle y que todos nosotros disfrutemos del fútbol a lo máximo pero hay cosas que realmente son incomprensibles a veces en el fútbol amén y villatoro como siempre dejándonos con intrigas con incertidumbres con controversias y ya debemos de acostumbrarnos a esto con el técnico debe de parar es muy tóxico para el ambiente y la estabilidad de la selección pero pues es la realidad que hay no podemos decir más apoyar estar con el equipo confiar en los jugadores porque no confío tanto en el técnico confíen los jugadores porque ellos son los que últimamente van a partirse la madre van a jugar y van a marcar goles amigos déjenme su comentario que piensan están acuerdo están en contra qué opinan de la convocatoria si es buena si es mala con gusto voy a leer sus comentarios un saludo a todos los amigos que siempre están presentes en el canal suscríbanse al canal amigos estamos creciendo todos estos gracias a ustedes es posible ustedes les mando un fuerte saludo cuídense amigos hasta la próxima